¡Hola! ¡Buenos días y bienvenidos a otro hermoso video aquí con RobiguchiTV Vlogs, Vlogs, Vlogs! ¿Cómo están? Estamos de vuelta con la cámara amigos, ya no tenemos que grabar con el celular, ya estamos de vuelta con la cámara Aunque déjenme decirles que con el celular se graban muy bien los vlogs también Mucha gente dice, ay que cámara, que cámara compro cuando quiero ser youtuber Con el mismo celular se puede amigos, no, no, son muchas excusas que pone la gente Pero aquí ya nos agarraron en ida de ir a grabar un nuevo video amigos Vamos a ir a hacer un video de Claudio, todos los videos de Claudio que son apenas dos, ¿verdad? Pero tienen 100 mil y feria de vistas, al parecer les gusta este personaje Ahí tengo la ropa ya puesta para el video de hoy, así que pues listo, nos va a ayudar a grabar Vamos a salir de mañana otra vez en el video, así que aquí con la Gucci familia Avalale amigos, a ver que reaccioncitas sacamos por ahí, avale O no, en gripiento Luego, 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 luego Chequense, aquí está la ropa de Claudio amigos, para el video de hoy Va a estar bien fresón de rosita y vamos a ver como sale Tengo que cambiar las baterías a los micrófonos porque estos ya no tienen Y nos vamos a ir a grabar este nuevo video amigos La broma que subí ayer la está rompiendo amigos, la verdad ya tiene un montón de vistas Así que si no lo han mirado, se los voy a dejar en la descripción para que la vayan a ver Y pues, luego, luego Bueno amigos, básicamente para el video de hoy va a estar Claudio Claudio va a ir a buscar un carro para comprar Vamos a ver que clase de reacción nos da Vamos a ir a decirle a la gente No, pues que busque un carro deportivo y que no Que están bien feos y que no Pues ya saben como es Claudio Y pues vamos a ver como que reacción nos dan Esta cosita, pues vamos a estar teniendo que ir como de lado a lado Porque, pues, donde venden carros hay muchos diferentes Y pues están del lado de esquina, esquina, se puede decir Así que, pues, vamos a empezar este video ahorita Me voy a tener que poner en el personaje también Ahí la man ya viene en su personaje también Así que, pues, vamos a ver como sale el video amigos Empezando el día vamos a grabar una broma Y, pues, a darle a trabajar Así que, vamos a ver como sale Vamos a darle Yo no voy a salir un choro amigos porque ando bien engripado Y no puedo andar sin camiseta Me siento bien, bien engripado Me duele hasta el pecho Así que, por eso voy a salir en pantalón Para que no se vayan a sacar de onda y eso Ahorita vamos a ir a donde venden carros seminuevos Se puede decir, no son nuevos Pero, pues, están en buenas condiciones Bastantes condiciones Y ahí vamos a llegar Los carros, pues, están también un poquito caros ahí A ver que reaccion hacen A ver si no se sacan de onda Vamos a llegarle ahí lejos Lejos, lejos Hola, yo soy Robert De Robert Gochi TV Miro que el personaje de Claudio les gustó Miro que pega Tenemos dos videos de Claudio Y ha llegado a más de 100 mil vistas Claudio básicamente es un millonario presumido Así que, pues, un gran gusto de video Van a mirar a Claudio en 3, 2, 1 ¿Qué onda, güey? O sea, la neta Mi papá me mandó a comprar un carro, güey Y, pues, vamos a ver ¿Qué carro tan...? ¿Qué onda, güey? O sea, la neta Mi papá me mandó a buscar un carro, güey Pero voy a buscar un carro que me guste, güey Porque la verdad Miro puro carro hediondo, güey Puro carro barato, güey Y, pues, la verdad, güey No me gusta ningún carro, güey Vamos a ver qué clase de carro podemos encontrar Porque la verdad Quiero un Ferrari, güey Un Lamborghini, güey Un pinche Bugatti, güey O sea, que asco estos carros, güey Bueno, amigos Aquí estamos trabajando en esta bromita Y fíjense que está saliendo bien Creo que hasta ya acabamos con el video Creo que sí Sí tenemos varias reacciones de video Así que, pues, no sé si vamos a encontrarlo por ahí Pero no hemos comido No hemos desayunado Ya son casi las 4 de la tarde Y, pues, lo que vamos a ir a hacer Vamos a ir a agarrar una pizza o algo Porque se hace hambre Así es, amigos Para que vean todo el sacrificio que hacemos Y no es como para que digan Ay, pobrecitos Pero yo ando bien en gripado Machina, amigos Créanme que ando bien en gripado Mi compita no ha desayunado Créanme que no ha desayunado Ni un vaso de agua Porque yo llegué y estaba dormido Y se levantó No estaba dormido Estaba en la cama Bueno, estaba acostado Estaba editando la broma Lo que estaba haciendo Así que Ahorita vamos a ir a comer Ya hace bastante hambre Esta moquera que no para Y está haciendo vientecito helado Aparte, amigos Está haciendo un poco de vientecito Pero, pues, vosotros ya saben Que puro trabajo duro No le sacamos a nada Ni a nadie Ahorita vamos a ver Que sale de transcurso del día Ya que es temprano No sé si vamos a ver a Goku Al cine O vayamos a un circo Ya que en el otro vlog Habíamos dicho Yo me acuerdo Que íbamos a ir Y no fuimos Al rato A ver que sale A ver que hacemos Leo Leo, Leo Ya quedó el video, amigos Estuvimos un mal reto grabando Tengo hambre también Nos da en la cabeza Nos estamos esforzando, amigos Para conseguir sus likes Sus pistas Para que más gente los vea Y llegar algún día A poder vivir de esto Y agradecemos todo su apoyo Que lo compartan Que le den el like Muchas gracias Leo Unas pistas, amigos Para comer Porque vamos a comer Una tortilla La Golis Y vamos a comer, amigos Unas pistas Leo Bueno, amigos Aquí estamos jugando Unos FIFA En el cual Le gané al Gucci 1 a 0, amigos Anda bien Triste Como lo pueden ver Ahora se fue Ando el Gucci Y Damián Van Ando el Lamián 1 a 0 Gol de Cristiano Ronaldo ¿Algunas palabras también? Aquí, tranqui Es cascariendo ¿Y tú? Igual No hay otra Ahorita vamos a ir a grabar algo Bueno, amigos Este es el siguiente día Fíjense que Pues ayer no puedo subir vlog Porque ayer Me sentía Me sentía enfermo Como todo mi cuerpo Me dolía Todavía me duelen Los hombros Pero Me siento un poquito mejor Dormí como 12 horas, amigos Ayer Y pues Vamos a grabar Un video nuevo Ahorita les explicamos Cómo está el rollo Pero pues vamos a empezar A grabar Sale con la que barres Con este ¿Con este o qué perro? Pues sí No puedes hacer esto Como en calece Porque con eso Te lo cobran No vas con eso Y lloras Si lloras No lo hago Te vale Pues agarra uno Pero Vamos a hacer Xolos No me queda Estás bien cabezo A ver a ti Bótela A mí sí me queda Ah no Pero si la pongo así Ya vamos pues Hay que apagarlo Y ahorita no lo probamos Bueno amigos Me acabo de regresar A mi país Aquí ya estoy grabando Con esta cámara Y Fíjense que Creo Creo que se me olvidó Otra vez El cargador De esta cámara También el besito Se fueron a cortar el pelo Y yo estaba como que Ah me regreso Me voy Hicimos una broma Casi que Fíjense que no hice tanto vlog No hicimos tanto vlog Estos días Pero si sacamos Tres bromas Una ya la subí Y estoy un poquito Aguitado Porque la verdad La broma que subí ayer De Falsos detectives Salió muy bien A mí me gustó En lo personal Y fíjense que es una de las bromas Mejores que Yo pienso que ha hecho Y no levantó tantas vistas Levantó 15 mil vistas En un día Estoy impuesto a levantar Como unas 20 30 Casi a un día Y me agüité La verdad Si me agüité Si no la han mirado Quiero que la vayan a mirar Amigos Se los voy a dejar En el link de descripción O al fin del video Si ya la miraron Vayan a hacerle clic otra vez Amigos Me hacen un gran favor La verdad Y la verdad No sé por qué no pegó Y fíjense que Está muy buena esa broma Yo dije Ah no Si voy a levantar un montón Pero Vamos a ver Cómo va Durante la semana Pero pues sí Vamos a ver Qué sale ahorita Amigos Me regresé Porque pues ya Dos, tres días Que estoy aquí Ya sé que es lo que Tiene que secar Pero como les digo Si estoy un poquito aguitado Porque la broma esa No pego Tengo que quitar dos bromas Hoy estamos Íbamos a hacer algo de cholo Pero improvisamos En otra broma Que también está muy bien Se me hizo bien curada La broma esa También que hicimos hoy Así que Voy a trabajar amigos Mañana me la voy a llevar Editando todo el día Voy a tal vez También acabar mi canción Y pues sí Vamos a ver Qué sale ahorita Luego Bueno amigos Aquí voy a acabar Este vlog Que es el siguiente día Duró como tres días Con este vlog Y pues sí Ahorita pues voy a editar La broma de Claudio Y la voy a tener Pronto en unos días Y también tengo Otra broma que hice Que también salió muy bien Así que Vamos a echarle ganas Como les dije Dejen su like En la broma De detective amigos Si no la han mirado Fíjense que Es una de las bromas Más favoritas Que ha hecho en el canal Está muy buena No sé por qué No levantó tantas vistas Si no la han mirado Vayan a verla Si ya la miraron Vayan a hacerle click Otra vez amigos Aquí se las voy a dejar Así que es el otro episodio RobruxTV Vlogs Y nos vemos mañana Lego, 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 Lego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!